Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Urrutia para Informativo Anáhuac. Y bueno, estamos pasando por el espacio, el lugar, la que va a ser suponemos la calle, la avenida, por donde va a pasar el Metrobús dentro de algunos meses. Entonces, como ven, está todavía en proceso de trabajarse, sin embargo es un espacio amplio. Aquí hacemos un paneo de lo que se supone que va a ser una avenida mucho más ancha, para el beneficio de todas las personas y también, obviamente, para que pase lo que será la ampliación de la línea 5 del Metrobús. El grave problema es lo que tenemos allá adelante, ese camellón donde existen más de 300 árboles y del cual les vamos a hablar en unos minutos.